Perfecto, ¿están viendo lo que les estoy presentando? Bien. Entonces, en una primera parte vamos a trabajar con el ejercicio número 3. Que tiene dos apartados, el A y el B. En la parte A nos pide escribir en forma matricial el sistema de ecuaciones y también la matriz ampliada. Esto es importante porque si no sabemos escribir un sistema en forma matricial, no vamos a poder resolverlo. Trabajamos. En el ejercicio, a ver, ahí está, con el ejercicio 2I. Tengo un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas. Pero si lo miro bien, el sistema no tiene las incógnitas en el mismo orden en cada una de las ecuaciones. Entonces, este sistema no está ordenado. Si no está ordenado, es más difícil poder escribir la matriz de coeficientes. Entonces, lo primero que hago siempre cuando voy a encarar un ejercicio es completar el sistema en el caso que esté incompleto y ordenarlo en el caso que esté desordenado. Cuando voy a ordenar el sistema, elijo el orden de la primera ecuación. Primero la incógnita X, después la incógnita Y y por último Z. Y fíjense que en cada una de las ecuaciones mantengo el mismo orden. ¿Por qué mantengo el mismo orden? Porque entonces cada columna corresponde a una sola incógnita. Cuando yo voy a escribir el sistema en forma matricial, lo tengo que escribir como A por X igual a K. Donde A es la matriz de coeficientes, X la matriz de incógnitas y K la matriz de términos independientes. Para escribir la matriz de coeficientes, ¿qué es lo que hago? Como el sistema ya está ordenado, y les dije antes, cada columna corresponde a una variable, los coeficientes de cada columna van a corresponder a una columna de la matriz. Los coeficientes de X son 3, 1, 4. La primera columna es 3, 1 y 4. Los coeficientes de Y la segunda columna y los de Z la tercera columna. Cada fila corresponde a una ecuación. Si miramos la primera ecuación dice 3X menos 4Y más 4Z. 3 por X menos 4Y más 4Z. Tengo confeccionada mi matriz de coeficientes. La matriz de incógnita posee las incógnitas del sistema, que son 3, X y Z. Y la matriz de términos independientes, los términos independientes que están en el segundo miembro de cada una de las ecuaciones. Son los números que están solitos, que no acompañan a ninguna variable, por eso no son coeficientes, sino términos independientes. Una vez que pude escribir mi sistema en forma matricial, también me pedí escribir la matriz ampliada o aumentada del sistema. Para escribir la matriz ampliada, lo que hago es tomar la matriz de coeficientes y agregarle una columna, que es precisamente la columna de términos independientes. Y con eso terminamos con el apartado A del ejercicio. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Bien, pasemos entonces al apartado B. ¿Qué nos dice el apartado B? Encontrar el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Luego, aplicar el teorema de Roche-Provenius. Cuando voy a encontrar el rango, tengo dos posibilidades, dos métodos para hacerlo. Puedo hacerlo con determinantes, donde sé que el rango de una matriz es el valor, es el orden del mayor determinante no nulo. O bien, puedo trabajarlo con operaciones elementales de fila. En este caso, yo elegí trabajar con operaciones elementales para que nos vayamos acostumbrando a esta metodología. ¿Qué es lo que hago cuando busco las operaciones elementales? Tomo la matriz ampliada. Recuerden que la primer parte de la matriz ampliada es la matriz de coeficientes. Y luego agrego la columna de términos independientes. Trabajo con la matriz ampliada porque me permite trabajar con ambas cosas a la vez. La matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Cuando quiero buscar el rango de una matriz, lo que tengo que hacer es ir escalonando la matriz. La voy a ir reduciendo. Para eso, tengo que buscar un elemento que me sirva como pivot. Los elementos que me pueden servir como pivot son cualquier número real que no sea el cero. Cualquier número distinto de uno se puede elegir como pivot. Pero siempre es más sencillo trabajar con el número uno. Y entonces, miro la primer columna y busco aquí algún elemento que me pueda servir como pivot. En este caso voy a elegir el uno que está en la segunda fila. Pero en la segunda fila no me sirve. Yo quiero que esté en la primer fila de la matriz. Entonces aquí aplico mi primera operación elemental. ¿Qué es lo que hago? Intercambio el lugar de la primera fila con la segunda. Cuando intercambio el lugar, la que antes era mi segunda fila, ahora se transformó en la primer fila. Y la que antes era la primer fila, ahora se transformó en la segunda fila de la matriz. Esta es una de las posibilidades. Ya tengo mi pivot y ahora voy a empezar a escalonar la matriz. ¿Para escalonarla qué hago? Voy a transformar en cero o voy a anular todos los elementos que estén debajo. Voy a empezar con la segunda fila. A la segunda fila le voy a sumar la fila que tiene el pivot, que en este caso es la fila uno, multiplicada por el opuesto del número que quiero que se transforme en un cero. Como aquí tengo un tres, lo voy a multiplicar por su opuesto, que es menos tres. Entonces, la primera fila de la matriz, fíjense, que quedó como estaba, igualita. Y la tercera fila también. Solo voy a aplicar la operación en la segunda fila. Y hago todo. Profe. Sí. Profe, disculpe. Tengo una duda. Cuando usted intercambia las filas en un sistema, yo había visto que un compañero había intercambiado la fila, pero el tres, digamos, que usted lo pasó en el medio, que es con la fila que intercambió con el uno, lo puso abajo, o sea, ¿hay alguna sugerencia que usted da para hacer eso, que no esté ordenado así como usted lo puso? A ver, si vos estás intercambiando la primera con la segunda, la que era primera se transforma en segunda, y la que era segunda se transforma en primera. De la misma forma yo podría intercambiar, no sé, la primera con la tercera, o la segunda con la tercera, pero lo que yo quiero es llevar el uno arriba, por eso intercambio la segunda fila. ¿Queda claro? Bien. Sí, 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 entonces, bueno, gracias. Entonces, como les decía, voy a aplicar esta segunda operación. A la segunda fila le voy a sumar la primera fila por el opuesto del número que quiero transformar en un cero. Tenía un tres, lo multiplico por menos tres. Aplico esa operación. Menos tres multiplicado por el elemento de la primera fila, por uno, me queda menos tres. Y lo sumo con el de la segunda fila, que es tres. Menos tres más tres, me da por resultado este cero. Vuelvo a aplicar. Al menos tres lo multiplico ahora por menos uno, me da tres. Positivo. Y le sumo el menos cuatro. Menos cuatro más tres, me da por resultado el menos uno. Sigo con la siguiente columna. Menos tres multiplicado por dos, es menos seis. Y le sumo el cuatro de la segunda fila. Cuatro menos seis, obtengo el menos dos. Me voy a los términos independientes. Menos tres multiplicado por cinco, es menos quince. Y le sumo el menos uno, me da por resultado menos dieciséis. Y terminé de aplicar esa operación. ¿Alguna duda con esta operación? ¿Profe? Sí, decime. Profe, en el chat hubo una intervención, me parece que no la tiene clara. La respuesta a una de las chicas le dice que las propiedades de la matriz, por propiedades de la matriz, se hace el intercambio de la primera con la segunda fila. Y en realidad ahí tendríamos que reforzar con las operaciones elementales entre fila, profe, para que no le quede... Exactamente. Disparo la mano por el chat. No estamos utilizando las propiedades de las matrices. Lo que estamos utilizando aquí son operaciones elementales. Hay tres tipos de operaciones elementales. Cuando yo aplico una operación elemental, el rango de la matriz y de su equivalente no cambia, porque apliqué una operación elemental. Los que conocemos son tres tipos. Intercambiar de lugar dos filas. O sea, cambio de lugar. Una fila con otra. Las que yo elija. Pero al lugar que lo estoy cambiando. Yo dije la primera con la segunda y cambié de lugar la primera y la segunda. No toqué la tercera fila. Otra operación elemental es a una fila sumarle un múltiplo de otra. Que es la segunda que estamos usando. Fíjense. A la fila dos le estoy sumando un múltiplo de la fila uno. ¿Por qué? Porque a la fila uno la multipliqué por menos tres. Por eso es un múltiplo. La tercera operación, que hasta ahora no la hemos usado, pero ya lo vamos a hacer, es a una fila multiplicarla por un escalar cualquiera. ¿Queda claro cuáles son las tres operaciones que podemos utilizar? Profe. Sí, decime. La tercera operación puede ser que sea la fila tres más la fila uno multiplicada por menos cuatro. Esa es la que vamos a aplicar enseguida, si estás en lo correcto. Antes de seguir avanzando, estábamos reforzando nada más cuáles son las operaciones que se pueden aplicar. Son solo tres operaciones elementales y son operaciones de filas. No se pueden usar en columnas. Eso tiene que quedar clarísimo. Se llaman operaciones elementales de filas. Y las uso con las filas de la matriz. Bueno, profesor. Bueno, seguimos entonces. Como nos decía su compañera Aldana, ahora lo que yo quiero hacer es encontrar un cero nuevamente debajo del pivot, y lo voy a hacer en la tercera fila. Quiero transformar mi tercera fila. Entonces, sí, a la fila tres le voy a sumar un múltiplo de la que tiene el pivot. La que tiene el pivot es la fila uno. Bueno, ¿cómo encuentro cuál es el múltiplo? Bueno, me fijo cuál es el elemento que quiero que se transforme en cero, y lo multiplico por el opuesto. En este caso, menos cuatro. Cuando aplico la operación, fíjense que esta operación la estoy aplicando solo en la tercera fila. La primera y la segunda quedan tal cual están. Aplico la operación. Menos cuatro multiplicado por uno es menos cuatro. Más cuatro me da el resultado el cero. Menos cuatro multiplicado por menos uno es cuatro. Lo sumo con tres, me da el resultado siete. Menos cuatro multiplicado por dos es menos ocho. Lo sumo con uno y me da el resultado menos siete. Menos cuatro multiplicado por cinco es menos veinte. Sumo con seis y obtengo el menos catorce. Fíjense que la operación elemental que usé ahora es la misma que en el paso anterior. A una fila le subí un múltiplo de otra. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Tenemos algún problema? ¿Puedo seguir avanzando? No hay preguntas en el chat, profe. Bien, bueno. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora voy a buscar otro pivot. ¿En dónde? En la segunda columna de la matriz. Pero fíjense que la primera fila ya tiene un pivote. Entonces no miro esa fila. Voy a trabajar con la segunda o con la tercera. Y aquí tengo distintas posibilidades. Un ejemplo para encontrar un uno sería a la fila dos multiplicarla por menos uno para transformarlo en positivo. Otra posibilidad es a la fila tres dividirla en siete. Y puedo transformar el siete en un uno. Bueno, cualquiera de las dos es válida y es correcta. Cuando trabajamos con operaciones elementales, en general, hay más de un camino que se puede tomar. Entonces dos compañeros pueden resolverlo de formas distintas y llegar al mismo resultado. El resultado siempre es el mismo. Para este ejercicio yo elegí trabajar con la fila dos. Y aquí aplico la tercera operación que no habíamos aplicado todavía. A una fila la multipliqué por un escalar. A la fila dos la multipliqué por el escalar menos uno. Esta operación se aplica únicamente en la fila dos. La primera y la tercera quedan como están. Y a la fila dos le cambio todos los signos. Todos eran negativos, ahora son todos positivos. Ya tengo el uno positivo que lo voy a elegir como pivote. ¿Cuál sería el siguiente paso? El mismo que realizamos en el caso anterior. Tengo mi pivot y quiero un cero debajo del pivot. ¿Qué hago? A la fila tres le sumo un múltiplo de la fila dos. A la fila dos la multiplico por el opuesto del número que quiero que sea cero. Tengo un siete, la multiplico por menos siete. Profe, ¿sí? Arriba donde está el menos uno y abajo el siete, ¿no podríamos directamente a la fila dos, a la fila tres sumarle la fila dos por siete directamente? Sí, también se puede. Así como les dije antes, hay más de un camino. Puedo trabajar, generalmente trabajar con un uno o con un menos uno no nos causa problema. Podría trabajar con un siete y ahí voy a empezar a trabajar con fracciones, entonces eso ya se complica un poquito. Lo que tratamos de hacer es llevarlo siempre a un uno para facilitar el ejercicio. No es que no se pueda con nosotros. Ajá, bien, bien, profe, gracias. Profe, disculpe, yo no le entendí la parte que decía que podíamos dividirlo, creo, al siete, la de la tercera fila. Bueno, fíjate. Supongamos que yo no quería trabajar con la segunda fila, porque no me gusta el número negativo, no me gusta el dieciséis que está ahí. Entonces digo, no voy a trabajar con la segunda fila, voy a trabajar con la tercera. Miro la tercera y fíjense que todos los elementos son múltiplos de siete. Entonces, si yo divido toda la fila en siete, o la multiplico por un séptimo, que es lo mismo que dividirla, voy a encontrar cero, uno, menos uno, y menos dos, me quedan mil cintitos. Es otro camino para resolverlo. ¿Era claro? Sí, también podemos entonces no elegir tomar ese camino. Exactamente, hay más de un camino. Ajá. Cuando trabajamos con operaciones elementales, podemos hacerlo de muchas formas distintas, y siempre tenemos que llegar a la misma conclusión o al mismo resultado. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Seguimos avanzando. Entonces, ya tengo los pivots, lo que me está faltando es hacer cero debajo del pivot. Tengo un elemento, siete, que lo quiero transformar en cero. A esta fila, que es la fila tres, le sumo la que tiene el pivot, que en este caso es la fila dos, multiplicada por el opuesto del que quiero que se transforme en cero. En este caso, menos siete. La operación la aplico solo en esta tercera fila. Menos siete por cero es cero, más cero sigue siendo cero. Menos siete por uno menos siete, más siete, cero. Menos siete por dos y menos siete, me da el resultado menos veintiuno. Menos siete por dieciséis, menos catorce, me da el resultado menos ciento veintiséis. En este punto, ¿yo qué podría hacer? Puedo tomar la tercera fila y buscar un pivot. Pero como yo no quiero resolver el ejercicio y para el análisis solamente me interesa la cantidad de pivot que pude encontrar, puedo tomar directamente este menos veintiuno como pivot. Si yo lo divido en menos veintiuno, tengo el uno que estamos acostumbrados a ver. Y sigue siendo mi matriz escalonada. ¿Queda claro? ¿De dónde sale ese ciento veintiséis? Hagan el producto. Menos siete multiplicado por dieciséis, y a ese resultado le sumo menos catorce. Menos siete por dieciséis me da menos ciento doce. Menos catorce, menos ciento veintiséis. ¿Me da claro? Sí, gracias. Una vez que ya encontré todos los pivots y tengo mi matriz escalonada, puedo pasar a analizar este sistema. En el análisis tengo que considerar tres cosas. La primera cosa que busco es el rango de la matriz de coeficientes. Cuando busco el rango de la matriz de coeficientes, tengo que mirar solo la matriz de coeficientes, sin considerar la columna de términos independientes. Miro los primeros tres elementos, las primeras tres columnas. Y aquí cuento cuántos pivots pude encontrar. Fíjense que los tenemos pintaditos de amarillo, son tres. O bien cuántos escalones puedo dibujar en cada uno de los pivots. Por eso se llama matriz escalonada. Tenemos tres escalones, podemos decir que el rango de la matriz de coeficientes vale tres. Ahora tengo que analizar el rango de la matriz ampliada. Cuando voy a la matriz ampliada... ¿Cómo? Profe, disculpe, ¿cómo sabe que ya llegamos hasta la diagonal, digamos, principal? ¿No tenía que tener uno, el menos veintiuno? A ver, desde un principio dijimos que cualquier elemento distinto de cero puede ser el pivot. Lo transformamos en uno porque es más fácil trabajar con el uno. ¿Qué podría hacer yo aquí? A esta tercera fila la multiplico por uno sobre menos veintiuno y encuentro el uno. Pero como ya terminé de trabajar, si quieren lo hacemos, no hace falta. Puedo quedarme ahí también porque ya es un elemento distinto de cero y ya me sirve como pivot. Sin necesidad de que sea un uno. Yo lo transformo en un uno para que las siguientes operaciones sean más fáciles. Como no voy a hacer más operaciones, no hace falta. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Profe, una pregunta. Yo lo hice por método de lo determinante y lo hice de orden tres. Y me salió un número distinto de cero. Entonces el rango sería tres. El rango vale tres y es perfecto. Ah, o sea, queda lo mismo. Sí. Ah, bien, bien, gracias, profe. Muchas veces cuando el sistema es cuadrado, como el que estamos trabajando en este caso, es más fácil partir calculando el determinante, porque si el determinante me da distinto de cero, ya sé que el rango es tres. Yo lo estoy haciendo por operaciones para que repasemos las operaciones. ¿Alguna duda? Profe, cuando usted analiza el rango, o sea, los unos serían de la diagonal principal o también el menos uno estaría... No, los pivots son el elemento que tiene ceros de bajo. ¿El menos uno tiene ceros de bajo? No. No, porque está el uno. No me sirve como pivot. Además, el menos uno está en la primer fila que ya tiene su pivot. Una fila no puede tener más de un pivot. Ya está el pivot a mí, esa fila ya está trabajada, voy a otra. Profe, disculpe, para la estudiante que realizó la consulta. Tenga presente que recién la profe acaba de indicar que ya está escalonando la matriz, y si usted tiene presente las cinco condiciones que debía reunir una matriz escalonada, te hablaba de que el elemento pivot debía ser no nulo. Pero me parece que ahí la estudiante está confundiendo matriz escalonada con matriz escalonada reducida. Otra cosa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buen día. Profe, ¿por qué, tengo una duda, ¿por qué el rango es tres? Porque yo voy a contar cuántos pivots pude encontrar. Entonces, ¿cuántos circulitos amarillos tenemos? En la primera fila hay uno, en la primera columna que es un uno. En la segunda fila tengo uno en la segunda columna que también es un uno. En la tercera fila hay un elemento en la tercera columna, que en este caso es menos 21, pero es distinto de cero, y que sea distinto de cero es condición suficiente para que yo lo tome como pivot. Porque, ¿qué, me faltaría un paso más? Divido en menos 21 y tengo el 1. ¿Queda claro? Ah, o sea que el rango es el pivot, la cantidad de pivots. La cantidad, exactamente. Puede ser la cantidad de filas linealmente independientes, la cantidad de filas de la matriz escalonada, la cantidad de escalones que puedo dibujar, si dibujo un escalón en cada una, la cantidad de pivots que pude encontrar, pero siempre estamos en el mismo concepto. ¿Matías, quedó claro? Sí, gracias. Bien. Después de encontrar el rango de la matriz del sistema, el paso siguiente es el rango de la matriz ampliada. Cuando voy a buscar la matriz ampliada, lo que hago es agregar la columna de términos independientes. A ver, cuando yo agrego la columna, mi matriz sigue teniendo la misma cantidad de filas, y cada una de esas filas tiene su pivot, entonces no tengo nada para agregar. El rango de la matriz ampliada es el mismo que el de la matriz de coeficientes. Sigue valiendo 3. Como estos dos rangos son iguales, hasta aquí el teorema de Roche-Frodeño, me permite a mí asegurar que el sistema es compatible. Compatible significa que tiene solución. Yo ya sé que el sistema tiene solución. Lo que no puedo asegurar todavía es cuántas soluciones tiene. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien. ¿Qué me está faltando para saber qué tipo de soluciones tiene? El número de incógnitas. Recuerden que cada columna de la matriz son los coeficientes de una incógnita. Tengo 3 columnas, eso significa que tengo 3 incógnitas. Como el rango de la matriz es igual a la matriz de la matriz ampliada y además es igual al número de incógnitas, el teorema me permite asegurar que es un sistema compatible, determinado. Determinado significa que tiene una solución única. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Bien. Hasta acá terminamos con lo que va a ser el ejercicio número 3. Profe, una consulta. Sí. Donde usted puso 1, menos 1, 2, al lado del 5. Las dos filas me dan el mismo resultado que usted pone. Después abajo yo tengo 0, 0, menos 3. Y al lado me da menos 18, pero igual me da el rango, me da lo que es el número de incógnitas y todo. Me da el mismo valor. ¿Dónde, perdón? Acá lo estoy buscando. Ahí es donde puso usted menos 126, a mí me da menos 18. Te está dando lo mismo por casualidad, controla ese cálculo, ¿sí? Porque en realidad el valor menos 18 no es correcto. No estamos resolviendo el ejercicio, por eso el análisis sigue siendo el mismo, porque seguís teniendo los 3 pivots. Claro, y ahí donde usted puso menos 21, yo tengo menos 3. Y me da el rango 3. El rango te sigue dando 3 porque tenés un valor distinto de 0. Pero fíjate que hacemos, menos 7 por 2 me da menos 14, y menos 14 menos 7 es menos 21. Sí. Por lo tanto vos tenés un error en el ejercicio. Te sigue dando rango 3 porque estás haciendo análisis, pero cuando vos lo resuelvas y busques solución, ahí va a ser una solución equivocada, porque el error de cálculo está en el ejercicio. Bien. En el análisis no tenés problema porque seguís teniendo un elemento distinto de 0. ¿Me entendés, Romina? Sí, 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 profe. Ahora lo controlo. Bien. ¿Alguna otra duda? No, 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 no. Esa era la duda que tenía. Bien. Ahora, chicos, yo voy a dejar de compartir en esta pantalla. Me van a esperar un segundo que entro por otro dispositivo y vamos a trabajar un poquito en el pizarrón. Con el ejercicio número 4. Profe, disculpe, yo me voy a quedar con una duda, si no le pregunto. A ver, decime. Yo lo terminé de resolver al ejercicio para hacer mi diagonal todos 1 y 0. Y al final me da X, que es el valor menos 3, y él tiene el valor 4, y Z, él tiene el valor 6. No sé si lo tendría que resolver así, porque yo me confundo cuando usted llegó hasta ese resultado. Es como que, es como que... A ver, Ángela, escúchame un minuto. Yo no me resolví el ejercicio. Porque el enunciado del ejercicio no te pide encontrar la solución. El enunciado del ejercicio te pide encontrar el rango de la matriz. Y analizar el sistema con el teorema de Roche-Flovenius. Vos no lo estás resolviendo. Yo no resolví, no di una solución. Hice un análisis del sistema. Con lo que yo hice. Es lo mínimo necesario para realizar el análisis. Entonces, podés hacer más pasos, como hiciste vos en tu caso, pero que son innecesarios. Entonces, estás como dedicando tiempo a algo que no es necesario en este caso. Bueno, voy a ver ese tema entonces para llegar hasta ahí, hasta donde usted llegó. No está mal. Lo que pasa es que trabajaste de más, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. O sea, que cuando solamente quiera saber el rango, ¿no es necesario terminarlo? No, solo es necesario escalonarla. Es precisamente lo que les decía la profe. Hay una diferencia entre matriz escalonada y matriz escalonada reducida. Bueno. ¿Alguna otra duda? No. Bien. Bien. Como... Como... Gracias. Ahí estamos, profe. Se ve clarito. Ahí está, ya tenemos el micrófono, tenemos la luz en la pizarra y vamos a empezar a trabajar, como les decía antes, con el ejercicio número 4. En primera instancia trabajamos con el apartado 4C. Fíjense que lo que nos pide en el ejercicio número 4 es analizar los siguientes sistemas y resolver cuando sea posible. Primero, siempre hago el análisis para ver de qué tipo de sistema se trata y si es que tiene solución o no. Si es que tiene solución, lo voy a resolver, por el método que me indica en cada uno de los casos. Para el caso del apartado C, me pide resolver por el método de Gauss-Schort. El sistema que nos dan no está ordenado, entonces como les dije antes, lo primero que voy a hacer es ordenar mi sistema. Cuando voy a ordenar el sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomo el orden de alguna de las incógnitas de las ecuaciones, por ejemplo A, B y C, y escribo todas en el mismo orden. La primera ecuación queda como está, 2A más 3 veces B, menos C, igual a 0. En la segunda ecuación, el 3C está en el segundo miembro. Para llevarlo al primer miembro, debo cambiar su signo. 2 veces A, menos 5 veces B, menos 3 veces C, igual a 0. En la tercera ecuación, el elemento que está en el segundo miembro es la incógnita A, la llevo al primer miembro, positiva, 6 veces A, más B, menos 5C, igual a 0. Este sistema ya está ordenado y completo, porque tengo todas las incógnitas. Si miramos bien el segundo miembro de cada una de las ecuaciones, es la columna de términos independientes, y en este caso todos valen 0. ¿Qué me está diciendo eso? Que este es un sistema homogéneo. Que sea un sistema homogéneo tiene sus ventajas, porque un sistema homogéneo siempre tiene soluciones, siempre es compatible. Entonces, hasta aquí yo ya sé que tiene soluciones. Lo que me falta determinar es qué tipo de soluciones tiene. Si es única o si son infinitas. ¿Todo claro? Sí, profesor. Bien. Profesor, ¿por qué es un sistema homogéneo? Un sistema homogéneo cuando los términos independientes son todos nulos, todos valen 0. Fíjate que cada una de las ecuaciones está igualada a 0. Entonces es un sistema homogéneo. Una solución de un sistema homogéneo es que todas las incógnitas valgan 0. 0 más 0 y más 0 da por resultado 0. Esa es la solución trivial, la que existe siempre. ¿Quedó claro? Sí. Profesor, una consulta. Decime. Si tenemos que completar, ¿completamos con 1? Con 0. Porque si yo completo con 1, estoy agregando una incógnita que no existe. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, menos 5c igual a menos 6a, ¿cómo lo puedo completar? 6 veces a, más 0 por b, menos 5c, igual a 0. Y no estoy agregando ningún elemento, porque 0 por b sigue siendo 0 y no cambio la ecuación. Bueno, profesor. Bien. Como nos decía su compañero, este es un sistema cuadrado, tiene 3 ecuaciones y 3 columnas. 3 filas y 3 columnas. Lo puedo analizar si quiero utilizando determinantes, que no lo habíamos hecho hasta ahora. Entonces calculo el determinante de la matriz de coeficientes. 2, 2, 6, los coeficientes de x, perdón, de a, los coeficientes de b van a ser 3, menos 5, 1. Y los coeficientes de c, menos 1, menos 3, y menos 5. Es un determinante de orden 3, puedo resolverlo con la regla de Sarros. Cuando resuelvo con la regla de Sarros, voy con las diagonales principales, todas positivas. 2 por menos 5, menos 10. Y menos 10 por menos 5, menos 50. Segunda diagonal principal. 2 por 1, 2. Y por menos 1, menos 2. Tercera principal. 6 por 3... 6 por 3, 18. Y por menos 3... 54. Tengo mis 3 diagonales principales. Ahora voy con las 3 secundarias. Recuerden que las secundarias van cambiadas de signo. Si es positivo, gracias por avisar. 50 es positivo. 2 por 5, menos 10. Y menos 10 por menos 5, más 5. Voy con las secundarias. Primera diagonal secundaria. Menos 1 por menos 5, 5. Y 5 por 6, 30. Cambiado de signo, menos 3. Segunda secundaria. Menos 3 por 1, menos 3. Y por 2, menos 6. Cambiado de signo, más 6. Tercera secundaria. Menos 5 por 3, es menos 15. Y por 2, menos 30. Cambiado de signo, más 30. Ahora voy a sumar todos los elementos. Menos 30 y más 30, se cancela. Sumemos por un lado los positivos, y por otro lado los negativos. 50 más 6, 56. Menos 2, menos 54, menos 56. 56 menos 56, es igual a 0. Profe, ¿el 6 no sería negativo? No, porque acordate que las secundarias van restando, entonces les cambio el signo. Menos 3 por 1 es menos 3, por 2 menos 6. Cambiado de signo, más 6. ¿Está claro, Priscila? Sí, profe, pero no sé qué. Acordate que cuando resolvés con Sarrus, tenemos todas las principales, menos todas las secundarias. ¿Sí? Entonces, el valor de la secundaria es menos 6. Con este menos que está adelante, cuando lo distribuyo, me queda más 6. ¿Ahora está mejor? Sí, profe, sí tenía un número mal acá, Pucco. Bien, perfecto. Bien. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahora? Que el determinante de A vale 0. Si el determinante de A vale 0, ¿eso qué significa? Que el rango de la matriz no puede ser el orden de esta matriz. ¿De qué orden es la matriz de coeficientes? 3, porque es una matriz cuadrada, con 3 filas y 3 columnas. Entonces, lo que estoy concluyendo hasta aquí, es que el rango de A es distinto de 3. ¿Qué significa eso? Que va a ser más chico que 3. ¿Y cuántas incógnitas tiene mi ecuación? 3 incógnitas. A, B y C. El número de incógnitas es igual a 3. Fíjense que estoy llegando a la conclusión de que el rango de la matriz es menor al número de incógnitas. Si el rango de la matriz del sistema es igual al rango de la matriz ampliada y menor al número de incógnitas, ¿qué puedo decirle del sistema? ¿Qué me dice el teorema de Roche-Flovenio? ¿Qué me dice el teorema de Roche-Flovenio? ¿Qué me dice el teorema de Roche-Flovenio? Estoy esperando su respuesta. ¿Qué me dice el teorema de Roche-Flovenio? ¿Qué me dice el teorema de Roche-Flovenio? Sistema compatible indeterminado, exactamente. Sistema compatible indeterminado. ¿Qué significa eso? Que tiene infinita solución. ¿Alguna duda con el análisis que hicimos con el método del determinante? No, profe, ninguna duda. Bueno, el apartado C lo teníamos que resolver con el método de Gauss-Jordan. Cuando trabajamos con el método de Gauss-Jordan, tenemos que escribir la matriz ampliada. 2, 2, 6, 3, menos 5, 1, menos 1, menos 3, menos 5. Y la columna de términos independientes, como es un sistema homogéneo, partimos de ahí ya hace rato, todos los elementos son ceros. Entonces cualquiera sea la operación que yo realice, siempre voy a seguir teniendo un cero. En este caso no es necesario que los escribas. Si quieren los ponemos, pero no es necesario. Voy a empezar a aplicar mis operaciones. Tengo que elegir un pivot. Fíjense que si miro la primera columna no tengo ningún uno. Puedo elegir cualquiera que no sea uno. Voy a elegir el 2 de la primera fila porque ya está en la primera fila y me resulta más sencillo. Para que la operación sea más fácil, ¿qué puedo hacer? Puedo transformarlo en uno. ¿Y qué digo? A la fila uno la multiplico por un medio. Multiplicar por un medio es lo mismo que dividir en dos y puedo aplicar la operación. Dos dividido en dos me da uno. Tres dividido en dos me da tres medios. Menos uno dividido en dos me da menos un medio. Profe, ¿no se puede dividir todo? Cero por un medio es cero. Sigo obteniendo un cero. Ahora sí. ¿Qué duda tenía? Profe, ¿no se puede dividir todo por dos? ¿Todo el determinante? Puedo dividir cada una de las filas. Lo hice en la primera, ahora puedo hacerlo en la segunda y puedo hacerlo en la tercera. Pero yo voy trabajando fila por fila. ¿Queda claro? Pregunto si se puede dividir todo por dos. Toda la fila junta. Sí, voy a hacer tres operaciones. A la fila dos la multiplico por un medio, a la fila tres la multiplico por un medio. No estoy haciendo operaciones sobre un sistema, sino operaciones sobre una fila. ¿Puedo hacer tres operaciones al mismo tiempo? Sí, porque estoy trabajando en cada operación en una fila. Pero son tres operaciones distintas. ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien, fíjense que trabajé solo la primer fila. Ahora que ya he encontrado aquí mi pivot, ¿qué es lo que quiero? Cerros debajo del pivot. Cuando busco los ceros debajo del pivot, lo que tengo que hacer es elegir una fila. Vamos primero con la fila dos. A la fila dos le voy a sumar la fila que tiene el pivot multiplicada por el opuesto del número que quiero que se transforme en cero. Tengo un dos, la multiplico por menos dos. Y esa operación la aplico únicamente en la fila dos. La fila uno que tiene el pivot no la toco, queda como está, sigue siendo uno, tres medios, menos un medio y cero. Aplico la operación en la segunda. ¿Qué va a pasar? Menos dos multiplicado por uno es menos dos. Más dos me da del resultado cero. Menos dos multiplicado por tres medios, los dos se simplifican y me queda menos tres. Menos tres menos cinco me da menos ocho. Menos dos multiplicado por menos un medio, menos por menos más. El dos se simplifica, me queda uno. Uno menos tres menos dos. Como les decía antes, con los términos independientes, siempre va a ser cero. Menos dos por cero es cero, más cero sigue siendo cero. Y apliqué la operación solo a la segunda fila. ¿Alguna duda con esa operación? No, profe, ni una duda. Bueno, me voy ahora a la tercera fila. No voy a escribir toda la matriz de nuevo porque nos quedamos sin pisarón. Voy a aplicar una operación en la tercera fila. A la fila tres le voy a sumar la fila que tiene el pivot, que es la fila uno, multiplicada por el opuesto del número que quiero que sea cero. Tengo un seis, multiplico por menos seis. Entonces, aplico la operación. Menos seis por uno es menos seis. Más seis, cero. Menos seis por tres medios. El dos y el seis se simplifican y me queda un menos tres. Tres, menos tres por tres, menos nueve. Más uno, menos ocho. Menos seis multiplicado por menos un medio, menos por menos más. El seis y el dos se simplifican y me queda tres. Tres menos cinco es menos dos. Y terminé de aplicar la operación. Yo tengo mi pivot en la primer fila. Voy a trabajar con las otras dos filas y puedo buscar algún pivot. Pero fíjense que las filas son exactamente iguales. Entonces, si yo hago la diferencia entre esas dos, toda una de las filas se va a transformar en cero. ¿Queda claro ese paso? Sí, profe. Profe, disculpe. ¿Puedo hacer su cámara un poco más a la izquierda? Porque no se ve la primera columna. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí. Ahí está. Muchas gracias. Bien, entonces, a la fila tres le aplico la operación. ¿Qué nos dice la operación? Le voy a sumar la fila dos. Multiplicada por el opuesto. Pero fíjense que en este caso son el mismo valor, entonces multiplicada por menos uno. Este menos uno, lo único que hace es cambiar el signo de los elementos. Entonces, lo que estoy haciendo es a la fila tres quitarle la fila dos. La primera y la segunda van a llegar tal cual están. Uno, tres medios, menos un medio. Cero, menos ocho, y menos dos. Y ahora hago la diferencia. Cero menos cero, sigue siendo cero. Bueno, menos ocho, menos menos ocho. Menos por menos más, me queda menos ocho más ocho. Cero. Menos dos, menos menos dos. Menos dos más dos, cero. Y estoy en un siguiente, segundo paso de mi desarrollo. Ya tengo un pivote en la primera fila y ceros debajo. Tengo un elemento no nulo, que me sirve como pivote, y ceros debajo. Pero recuerden que yo ahora quiero resolver el ejercicio. Entonces, es más sencillo que el elemento sea un uno. ¿Qué voy a hacer? A toda la fila dos, la voy a multiplicar por menos un octavo. Menos por menos se hace más, ocho dividido en ocho, obtengo el uno que quiero tener. Uno, tres medios, menos un medio, es la primera fila. Aplico la operación en la segunda. Cero por menos un octavo, cero. Menos ocho por menos un octavo, uno. Menos dos por menos un octavo, un cuarto. Y termina de resolver la segunda fila de la matriz. La tercera fila tiene todos ceros, así que si quieren no hace falta que la vuelvan a escribir. Acá se terminó el desarrollo. ¿Cuál es el siguiente paso para resolverlo? Ya tengo el pivote y ceros debajo. Para ir a la matriz escalonada reducida, me falta tener también los ceros arriba del pivote. Fíjense que ahora voy a aplicar una operación sobre la primera fila. Para este tres medios, transformarlo en cero. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ahora correrla un poquitito, Mara, para el otro lado. Ahora que no se ve del otro lado, sabés que lo voy a correr un poquito para atrás. Ahí está. Mejor. Muy bien, Profe. Perfecto. Bien. Entonces, voy a escribir la operación aquí en el lado derecho porque tenemos más lugar, pero lo mismo si lo hacemos en el izquierdo. ¿A cuál le aplico la operación? A la que quiero transformar en cero, que es la fila uno. ¿Qué operación le aplico? Le sumo la fila que tiene el pivote, que es la fila dos, por el opuesto del que quiero que sea cero. Tres medios es el que quiero que sea cero. Su opuesto, menos tres medios. La fila dos es ahora la que queda como está, porque es la que estoy considerando como pivote. Y aplico la operación en la primer fila. Menos tres medios por cero es cero. Más uno, uno. Menos tres medios por uno es menos tres medios. Más tres medios, cero. Vamos a hacer un cálculo auxiliar para las otras fracciones. Menos tres medios por un cuarto, más el elemento de la primer fila que es menos un medio. ¿Qué es lo que tengo? Menos tres octavos, menos un medio. Como un denominador, ocho. Dividido en ocho, uno. Por menos tres, menos tres. Ocho dividido en dos, cuatro. Por menos uno, menos cuatro. El elemento de la primer fila de la tercera columna va a ser menos siete octavos. Y ahora he llegado a la matriz reducida, a escalonada y reducida. Fíjense que donde tenga un pivot, tengo ceros debajo del pivot y ceros arriba del pivot también. Estoy en condiciones de escribir un sistema equivalente para encontrar mi solución general. ¿Por qué recuerden que este era un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones? Desde un principio dijimos, cada columna de la matriz corresponde a los coeficientes de una incógnita. La primera columna es la incógnita A, la segunda es B, y la tercera es C. Entonces, cuando voy a escribir las ecuaciones, voy a mirar cada una de las filas. Uno por A, A, más cero por B, que es cero, menos siete octavos de C, igual a C. Segunda ecuación, cero por A que es cero, más uno por B, más un cuarto por C, igual a C. La tercera ecuación tiene todos ceros, así que no la escribo porque sería escribir cero igual a cero. Tengo mi sistema equivalente. Para pasar del sistema equivalente a lo que vamos a llamar solución general, Tengo que considerar, en el análisis que realizó el sistema, cuál de estas variables es la arbitraria. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la variable arbitraria? Tengo que mirar esta matriz reducida. Y en la matriz reducida tengo que encontrar cuál es la columna que no tiene pivote. ¿La columna de coeficientes de A tiene pivote? Sí, en la primera fila. ¿La columna de coeficientes de B tiene pivote? Sí, en la segunda fila. ¿La columna de coeficientes de C tiene pivote? No los tiene, en ningún lado. ¿Qué significa eso? Que C es una variable arbitraria. Esa variable, que es mi variable arbitraria, es la que yo debo llevar al segundo miembro para llegar a la solución general. Esa variable arbitraria se convierte en término independiente. Y solución general está igual a siete octavos de C, B igual a un cuarto de C, negativo, porque era positivo, pasa negativo, y C es la variable arbitraria. ¿Alguna duda de cómo escribo la solución general? Profe, profe, ¿por qué escribe C, o sea, A igual a siete octavos de C? ¿Por qué igual a C? Porque, fíjate, hicimos el análisis y encontramos cuál era la variable arbitraria, ¿no es cierto? Que es C. Esa variable arbitraria se encuentra en el primer miembro, acá, menos siete octavos de C. En mi sistema equivalente, que tiene la misma solución. Cuando quiero ir a mi solución general, tengo que pasarlo al segundo miembro, porque es parte de los términos independientes en mi solución general. Como en el primer miembro, el negativo, en el segundo miembro va a ser O y P. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ah, ya entendí. ¿Alguna otra duda? Gracias. De nada. Profe, ¿qué había puesto en los resultados de C? No entiendo en la solución general. Arbitraria. Arbitraria. Es arbitraria. ¿Qué significa que sea arbitraria? Que puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Por eso es que tengo infinitas soluciones. Una vez que yo encontré la solución general, el siguiente paso es escribir una solución particular. ¿Cómo se encuentra una solución particular? La voy a llamar solución particular 1, dándole un valor a esa variable arbitraria. Por ejemplo, si yo decido que la variable arbitraria C valga 8, tomo el valor que yo elegí y lo reemplazo. Cuando C vale 8, 7 octavos por 8, me dice que A vale 7. Cuando C vale 8 para B, menos un cuarto por 8, me dice que el valor de B es menos 2. Y esta es una solución particular. Si yo tomo estos valores de A, B y C y los reemplazo en el sistema original, verifican las tres ecuaciones. Por eso es solución. Esta es una solución. Así como esa puedo encontrar todas las que a mí se me ocurran. Otra solución particular, por ejemplo, solución particular 2. Le doy un valor a la variable arbitraria C. Supongamos que ahora C vale 4. Reemplazo ese valor. 7 octavos por 4, me dice que A vale 7. Para B, menos un cuarto por 4, B vale menos 1. Tengo otra solución particular. Si C valiera 1, A va a valer 7 octavos, B va a valer menos un cuarto, y C vale 1. Cada una de las soluciones particulares que yo puedo encontrar, que son infinitas, porque el conjunto de los números reales es infinito, va a dar una solución particular y va a verificar todas las ecuaciones del sistema. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Profe, deberíamos verificar para saber si está correcto o no. Y yo les aconsejo que siempre hagan la verificación, porque si yo me equivoqué en algún paso, la única forma en la que puedo saber que me equivoqué es haciendo la verificación. No les pedimos nosotros que lo hagan, pero hacer las verificaciones nos sirve a cada uno de nosotros para saber si dice bien o no. Si no me verifica, y bueno, sé que me equivoqué, y puedo controlar el ejercicio o rehacerlo. Es decisión de ustedes. Gracias, profe. De nada. Profe, cuando analizamos este caso, nos dijo que era un sistema compatible e indeterminado. ¿En el caso de que obtengamos uno determinado, la solución sería la trivial? Claro. Si es homogéneo y con solución única, es la solución trivial, no hace falta que lo resuelvas. Esa sería la solución. ¿Y también puede ser el caso de que el sistema no tenga solución? En el caso de un homogéneo no puede no tener solución. Al ser homogéneo siempre es compatible, siempre admite la solución trivial. Para un sistema que no sea homogéneo, sí, se puede dar el caso donde no tiene solución. Bien, bien. Gracias, profe. Bueno, chicos, con este ejercicio vamos a avanzar un poquitito más rápido, porque ya se nos está pasando la hora, creo que ya se nos pasó incluso. Resolvamos el ejercicio número K. Me pide analizar por el método de Kramer. Fíjense que este es un sistema que no es cuadrado. Para resolver con el método de Kramer, yo tengo que calcular el opinante de la matriz de coeficientes. No puedo calcular el determinante de una matriz que no es cuadrada. O sea que en el análisis tengo que llegar a un sistema equivalente, reducido, con una matriz cuadrada. Empecemos a analizarlo. Tomo la matriz ampliada. Elijo un elemento como pivot. Voy a tomar el de la primera fila, porque es la primera fila. A la fila la multiplico por menos un medio para encontrar el uno. Menos dos por menos un medio, uno. Menos uno por menos un medio, un medio. Tres por menos un medio, menos tres medios. Cuatro por menos un medio, menos dos. Sí. Profe, disculpe, ¿también lo puede dividir al menos dos por menos dos? Es lo mismo, ¿sí? Ya es lo mismo. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Es decir, multiplico por menos un medio, es lo mismo que decir dividido en dos. Es la misma operación. Bien, profe, gracias. Terminé con la operación en la primera fila, trabajo ahora con la segunda fila, que hasta ahora queda como está. Ah, tengo mi pivot, quiero los ceros debajo. Entonces, a la fila dos le sumo la fila que tiene el pivot por el opuesto, que va a ser menos tres. La primera queda como está, uno, medio, menos tres medios, menos dos. Y aplico la operación. Menos tres por uno, menos tres, más tres, seis. Menos tres por un medio, menos tres medios. Menos uno, menos cinco medios. Menos tres por menos tres medios, me da nueve medios. Más uno, once medios. Menos tres por menos dos, seis. Más cinco, once. Y fíjense que ya tengo mi matriz escalonada. Porque tengo un escalón y un segundo escalón. O bien, un pivota acá, y como menos cinco medios es distinto de cero, un pivota aquí. ¿Queda claro? Profe, una duda. ¿Siempre hay que hacer la suma de una fila multiplicada por algo o dividida? ¿O podemos hacer directamente la división o la multiplicación de una fila sola? A una fila la puedo multiplicar por algo o dividir por algo. A una fila le puedo sumar o restar un múltiplo de otra. Son las dos operaciones elementales. La tercera operación es cambiar de lugar. Claro, sí, sí. Entonces sí se puede hacer solamente una operación directa sin hacer la fila, la otra, tomando una fila, digamos. Claro. Fíjate que es lo que hicimos en el primer caso, directamente a mí me la multiplicamos por algo. Ah, bien. Genial, gracias, profesor. Son los tipos de operaciones que tenemos. Esos tres tipos y son los únicos que podemos hacer. Ya estoy en condiciones de analizar mi sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que el enunciado me pedía resolver por el método de Cramer. Así que no tiene sentido que trabaje más con operaciones elementales porque no voy a trabajar con Gauss-Jorgan. Estoy trabajando con Cramer. Estoy haciendo un análisis que necesito, nada más. El rango de la matriz de coeficientes. ¿Cuántos? Si miro solo los coeficientes, ¿cuántos escalones o cuántos pivots pude encontrar? Dos. El rango de la matriz de coeficientes vale dos. Para la matriz ampliada, agrego la columna de términos independientes. No tengo más elementos, no tengo otra fila. Sigo teniendo dos pivots. El rango de la ampliada también es dos. El número de incógnitas. La cantidad de columnas. Son tres. Fíjense que si el rango es menor al número de incógnitas, tengo un sistema compatible indeterminado, con infinita solución. ¿Alguna duda con este análisis? Otra cosa que debo considerar cuando tengo un sistema compatible indeterminado, el grado de indeterminación. ¿Cómo se calcula? Como el número de incógnitas menos el rango. En este caso es uno. ¿Qué significa ese uno? Que hay una variable arbitraria. ¿Cuál es esa variable? Igual que lo analizamos antes, en la columna que corresponde a los coeficientes que no tiene pivots. En este caso, nuevamente, es la variable C. No siempre va a ser C. Yo siempre tengo que mirar mi matriz reducida para encontrar la columna que no tenga pivots. Con toda esta información del análisis, yo puedo armar un sistema más pequeño, con una matriz cuadrada, que es equivalente al sistema original, porque tiene la misma solución. Fíjense que en mi análisis yo he descubierto que C es la variable arbitraria. Entonces, toda esta columna que corresponde a C, se va a ir al término independiente. Mi nuevo sistema va a ser menos 2, 3, menos 1, menos 1, por las incógnitas, en este caso son 2, A y B, igual a los términos independientes, que van a ser 4, menos 3 veces C, 5, menos C. ¿Alguna duda de cómo armé mi sistema más pequeño, que tiene una matriz cuadrada? Profe, ¿puedes volverlo a repetir? Bien. Recuerden, hemos descubierto que C es la variable arbitraria. Esta variable arbitraria, que es la tercera columna de la matriz, se va a transformar en términos independientes, igual que lo hemos hecho antes. Entonces, estos coeficientes 3 veces C, se van a los términos independientes al segundo miembro, como menos 3 veces C. 1 por C es C, cuando lo paso al segundo miembro, menos C, y forma parte de los términos independientes. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien, ahora lo voy a resolver utilizando la regla de Cramer. Para resolver utilizando la regla de Cramer, necesito calcular la matriz de coeficientes. El determinante. El determinante de menos 2, menos 1, 3, menos 1, ¿a qué va a ser igual? Diagonal principal, menos 2 por menos 1, 2. Menos la diagonal secundaria, menos 1 por 3, menos 3. Con este menos, más 3. El determinante de la matriz de coeficientes vale 5. Esa información la necesito. Profe, disculpe, le pido a la señorita Silvina Lucía Rodríguez que deje de compartir, ahí subió un archivo. A la señorita Silvina Lucía Rodríguez, por favor. Disculpe, profe, gracias. Bien. Tengo, gracias a vos, el valor del determinante de la matriz de coeficientes. Una vez que encontré el valor del determinante de la matriz de coeficientes, puedo encontrar el valor de cada una de mis incógnitas. Una incógnita A va a ser igual a qué? A un nuevo determinante. ¿Cómo armo el nuevo determinante? Reemplazando la columna que corresponde a los coeficientes de A por la columna de términos independientes. Entonces, los coeficientes de A eran menos 2 y 3. No los tengo que escribir, sino la columna de términos independientes. 4 menos 3 es C, 5 menos C. La columna de coeficientes de B queda como está. Y todo esto dividido en el valor del determinante de A, que es 5. Ahora resuelvo ese determinante. Diagonal principal. 4 por menos 1, menos 4. Menos 3 es C por menos 1, más 3 es C. Secundaria, cambiado de signo. Menos 1, cambiado de signo, es 1. Por 5, 5. Menos 1, cambiado de signo, es 1. Por menos C, menos C. Y todo esto dividido en 5. Sumo los términos semejantes. Números con números, letras con letras. Menos 4 más 5, 1. 3 veces C es menos C, 2 veces C. Y todo esto dividido en el determinante de A, que vale 5. Y aquí encontréis ya la solución de una de las incógnitas. La incógnita A. ¿Alguna duda? Profe, tengo una duda con el 2 más 3 de su derecha. El que está arriba del 5. No sé de dónde lo sacó. ¿Ah? Ah, sacado, que resolví el determinante. Diagonal principal. Menos 2 por menos 1, 2. Diagonal secundaria. Menos 1 por 3, menos 3. Cambiado de signo, más 3. 2 más 3 es el 5, que me da como el resultado del determinante. Gracias. Bien. Entonces, hasta ahora hemos encontrado el valor de la incógnita A. Lo voy a escribir acá, porque vamos a borrar ese cálculo para encontrar el valor de B. Profe, disculpe, ¿puede correr un poquito el pizarro hacia su derecha? ¿Ahí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ya hemos calculado el valor de la incógnita A de la misma manera, exactamente de la misma manera. Voy a calcular ahora el valor de la incógnita B. La incógnita B, ¿a qué va a ser igual? A un nuevo determinante. Voy a mirar la matriz de coeficientes y ahora voy a reemplazar por términos independientes la columna de los coeficientes de B, porque estoy buscando la incógnita B. Los coeficientes de A quedan como están, menos 2, 3. Los coeficientes de B los reemplazo por los términos independientes. 4 menos 3C, 5 menos C. Y todo esto dividido en el determinante de A que vale igual. Resuelvo el determinante. Diagonal principal, menos 2 por 5, menos 10. 3 menos 2 por menos C, más 2 veces C. Secundaria, recuerden siempre, cambiada de signo. 3 es positivo, cambiado de signo, menos 3. Por 4, menos 12. 3 es positivo, cambiado de signo, menos 3. Por menos 3C, más 9C. Todo esto dividido en 5. Igual que antes, sumo los términos semejantes. Menos 10, menos 12, menos 22. 12 más 9C, más 11C. Y todo esto dividido en 5. Y encontré el valor de la incógnita B. ¿Alguna duda? Bien, tengo la solución general del sistema. ¿Cuál es la solución general? Donde A es igual a 1, más 2 veces C, sobre 5. B es igual a menos 22, más 11C, sobre 5. Y C es la variable arbitral. Una vez que he encontrado la solución general, igual que en el ejercicio anterior que hemos resuelto, puedo dar una solución particular, dándole un valor a la variable arbitraria. Si la variable arbitraria C, por ejemplo, vale 1, o sea, en plazo 1 me queda A va a ser igual a 1 más 2, 3 quintos. B va a ser igual a menos 22 más 11, menos 11 quintos. Y encontré una solución particular. De la misma manera, si le doy otro valor distinto a la variable C, puedo encontrar una segunda solución particular. Y así cuántas quiera encontrar, según cuántos valores distintos le dé a la variable C. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Puede girar, profe, un poquito hacia su mano izquierda la cámara? Sí, chicos. Como les decía a su compañero, tienen que fijar ustedes mi nombre en la pantalla y van a ver el pizarrón completo. Y pongan sus teléfonos, si es que están ingresando con teléfonos, acostados. Porque si los ven paraditos, les reduce la visión y por eso ven una parte del pizarrón nada más. Los ponen acostados y ponen la opción de que gire el teléfono, no lo dejen fijo en vertical, y entonces van a poder ver las pizarras completas. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. No sé, Silvina, si querés agregar algo. Todo bien, profe. Para mañana, que los esperamos mañana también a la segunda clase. Y, como les indica la profe, traten de ir viendo y tener resueltos los ejercicios. De esa manera pueden aprovechar mejor la clase con más consultas. Profe, por ahí, profe, como esto... Sí. La primera clase que es antes de esta, ¿en qué horario es? ¿Y dónde consigo el link? En el aula están dos links. La primera clase fue... Bien, en la clase de la serie hemos desarrollado hasta el ejercicio número 4 de la guía 3 de sistemas de ecuaciones, y hoy vamos a empezar a trabajar a partir del punto número 5. ¿Qué nos dice el enunciado del punto 5? Es una pregunta. ¿Qué valor tiene que tomar la constante K para que los siguientes sistemas homogéneos tengan otras soluciones aparte de la triviata? Fíjense que nos habla de sistemas homogéneos. Entonces sabemos que estos son sistemas que siempre admiten, al menos, la solución trivial. Si me dicen que tienen otra solución aparte de la trivial, yo sé que estoy hablando de sistemas con infinita solución. Sistemas compatibles indeterminados. Aparte de esto, nos pide escribir la solución general del sistema para él o los valores que yo encuentre para la constante K. Vamos a desarrollar el inciso C. Gracias. 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 Tenemos un sistema homogéneo, que ya, como ya hemos dicho anteriormente, es un sistema que siempre es compatible. Y como es homogéneo, me conviene realizar el análisis trabajando con determinantes. Para escribir la matriz de coeficientes del sistema, en un paso previo, siempre quiero tener mi sistema en forma completa y ordenada. Es un sistema completo porque puedo observar que en las tres ecuaciones aparecen las tres incógnitas. Pero el sistema no está ordenado, porque en la primera ecuación tengo, en el primer término, la incógnita X1, en la segunda, en el primer término, la incógnita X2, y en la tercera, la incógnita X3. Como un primer paso, lo voy a ordenar. Y voy a tomar el orden de la primera ecuación. Ordeno la segunda ecuación, primero la incógnita X1, segunda la incógnita X2, y por último X3. De la misma manera, ordeno la tercera ecuación. Y tengo mi sistema escrito en forma completa y ordenada. Voy a calcular el determinante de la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes tiene en cada una de sus columnas los coeficientes de cada una de las incógnitas. La primera columna son los coeficientes de X1, K, 1 y 1. La segunda columna, los coeficientes de X2, K, K y 1. Tercer columna, los de X3, K, 1 y K. Tengo un determinante de orden 3 que lo voy a resolver con la regla de Sardos. No se olviden, las diagonales principales son positivas y las secundarias cambiadas de signo, porque están restantes. Primer diagonal principal, K por K, K cuadrado. Por K, K al Q. Segunda diagonal principal, 1 por 1 es 1, y por K, K. Tercera diagonal principal, 1 por K es K, y por 1 sigue siendo K. Tengo mis tres diagonales principales. Ahora buscamos las diagonales secundarias. Primera diagonal secundaria, K por K es cuadrado, y por 1 sigue siendo K al cuadrado. Cambiado de signo, menos K al cuadrado. Segunda diagonal secundaria, 1 por 1 es 1, y por K, K. Cambiado de signo, menos K. Tercera diagonal secundaria, K por K es K cuadrado, y por 1, K cuadrado. Cambiado de signo, menos K cuadrado. Bien. Recuerden que estamos buscando que el sistema homogéneo tenga infinitas soluciones. Para que tenga infinitas soluciones, el determinante de la matriz de coeficientes tiene que valer cero. Entonces, todo este determinante tiene el valor cero. Y ahora sumamos los términos semejantes. Término cúbico, hay uno solo, K al cubo. Términos cuadráticos, menos K y menos K, menos dos veces K al cuadrado. Menos K cuadrado, menos K cuadrado, menos dos veces K al cuadrado. Términos lineales. K más K, dos veces K, menos K, una vez K, más K. Y tengo una ecuación de tercer grado, donde en todos los términos aparece mi incógnita K. Puedo extraer la factor común. Cero igual a K, multiplicado por K al cuadrado, menos dos K, más U. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna duda, profe. Bien. Voy a seguir resolviendo este determinante. Recuerden, lo que tenemos es que cero va a ser igual a K, multiplicado por K al cuadrado, menos dos veces K, más U. Tengo un producto que está igualado a cero. Un producto vale cero cuando cualquiera de sus factores es cero. Entonces tengo dos posibilidades. La primera es que directamente K valga cero. Y la segunda es que toda la ecuación cuadrática valga cero. Y voy a resolver esa ecuación de segundo grado. La resuelvo con la fórmula. Voy a tener dos soluciones, K sub 1 y K sub 2. Recuerden, menos B, como B vale menos 2, cambiado de signo me queda 2. Más menos, B al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4. Menos el 4 por el coeficiente de X cuadrado que vale 1, 4 por 1 es 4, y por el término independiente, 4 por 1 sigue siendo 4. Dividido dos veces A que vale 1, me queda 2 por 1, 2. 4 menos 4 es cero, la raíz de cero sigue siendo cero, entonces encuentro una única raíz doble, 2 dividido en 2 que vale 1. Y para todo este segundo término que es la ecuación cuadrática encuentro una segunda solución, donde K sub 2 vale 1. Hay dos valores para la incógnita K que hacen que mi sistema homogéneo tenga infinita solución. Con esto hemos terminado con la pregunta. Nos preguntaba cuáles eran los valores que permitían que el sistema tenga más de una solución. una vez que encontré los valores puedo partir a la segunda parte del enunciado que nos pide para cada uno de ellos encontrar la solución general. ¿Alguna duda de este análisis? Bien, continuemos entonces. Voy a trabajar primero con el valor de K igual a 0. Y voy a reemplazar este K igual a 0 en el sistema que tenía escrito en forma completa y ordenada. ¿Qué es lo que obtengo? Fíjense, 0 por X sub 1 0 0 por X sub 2 0 0 por X sub 3 0 Y toda la primera ecuación desaparece. Recuerden, tenemos un producto igualado a 0. Cuando un producto es 0 es porque alguno de los factores el primer factor del producto o el segundo factor del producto vale 0. El primer factor es K K igual a 0 es mi primera solución. Mi segunda solución es la que ya hemos borrado donde tenemos toda la ecuación cuadrática igualada a 0 y encontramos una solución que es raíz doble de la ecuación cuadrática que es K igual a 1. ¿Quedó claro si no? Bien. Entonces, como les decía, para cada uno de estos dos valores de K tengo que reemplazarlos en mi sistema para poder encontrar la solución general. Reemplazo el valor de K del primer K que habíamos encontrado en el sistema que teníamos escrito en forma ordenada y completa. Reemplazo K por 0. Reemplazo. 0 por X sub 1 es 0. 0 por X sub 2 es 0. 0 por X sub 3 también es 0. Y toda la primera ecuación se transforma en una identidad 0 igual a 0. No la voy a escribir. Pasamos a la segunda ecuación. X sub 1 más 0 por X sub 2 más X sub 3 igual a 0. Tercer ecuación. X sub 1 más X sub 2 más 0 por X sub 3 igual a 0. Y tengo mi sistema escrito en forma completa y ordenada. Fíjense que hemos dejado estos términos con coeficientes 0 para que el sistema esté completo y sea más sencillo escribir la matriz de coeficientes. Para buscar la solución general voy a resolver este sistema con el método de Gauss-Georges. Para eso escribo la matriz ampliada. Lo vamos a hacer en este costadillo. Primera fila. 1, 0, 1. Término independiente vale 0 así que no hace falta que lo escriba. Segunda ecuación que es la segunda fila de la matriz. 1, 1, 0. Igual que hemos trabajado ayer voy a tomar o buscar un elemento que me sirva como pivot. elijo el 1 de la primera fila a la primera columna y quiero encontrar ceros debajo de ese pivot. Como tengo un 1 en la segunda fila a la segunda fila le voy a quitar la primera fila. La primera fila que tiene el pivot queda como está. 1, 0, 1. Aplico la operación en la segunda. 1, menos 1 me da 0. 1, menos 0 me da 1. 0, menos 1 me da menos 1. Tengo el pivot en la primera fila a la primera columna y ceros debajo de ese pivot. Voy a trabajar con la segunda fila. Tomo el 1 de la segunda columna que me sirve como pivot. Y como ya tengo un 0 encima de ese elemento ya he llegado a mi matriz escalonada reducida. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Con esa matriz escalonada reducida puedo escribir el sistema equivalente. ¿Cuál va a ser mi sistema equivalente? Tomo cada una de las filas que representa cada una de las ecuaciones. Y no se olviden que cada columna representa a cada una de las incógnitas. 1 por x sub 1 es x sub 1. 0 por x sub 2 0. 1 por x sub 3 más x sub 3 igual a c. Segunda ecuación. 0 por x sub 1 es 0. 1 por x sub 2 x sub 2 menos 1 por x sub 3 menos x sub 3 igual a c. Tengo mi sistema equivalente. Recuerden que ayer para pasar de mi sistema equivalente a mi solución general yo tenía que saber cuál era la variable arbitraria. La variable arbitraria la busco o la encuentro en mi matriz reducida. La variable arbitraria es la columna de la matriz que no tiene pivote. En este caso ¿cuál sería mi variable arbitraria? x sub 3 exactamente porque esta columna de la matriz no tiene ningún pivote. Estoy encontrando que x sub 3 es la variable arbitraria. Conociendo mi variable arbitraria yo puedo escribir la solución general del sistema. Para escribir mi solución general no entra no entra x. Dijimos x sub 3 es mi variable arbitraria. Voy a borrar el análisis para escribir la solución genética. La solución general del sistema la voy a encontrar pasando la variable arbitraria al segundo miembro que corresponde a los términos independientes. en la primera ecuación x sub 1 va a ser igual estaba positiva va a ser el segundo miembro negativo menos x sub 3. Segunda ecuación x sub 2 va a ser igual la variable arbitraria a la negativa en el segundo miembro va a estar positiva. y agrego que x sub 3 es mi variable arbitraria. Recién ahora he encontrado la solución general de ese sistema homogéneo que es compatible e indeterminado. A partir de esa solución general aunque el ejercicio no me lo pedía puedo escribir una solución particular. ¿Qué hacía yo para escribir una solución particular? Tengo que darle un valor a mi variable arbitraria. Mi variable arbitraria x sub 3 va a valer por ejemplo 1. Reemplazo el valor de x sub 3 y encuentro que x sub 1 es menos 1 y x sub 2 también vale 1. Esta solución particular va a ser solución de mi sistema. ¿Alguna duda? Uno de los estudiantes profe pregunta ¿por qué la solución general queda a ver ya te leo exactamente ¿por qué la solución general queda así? Bueno a ver así como déjenme un poquito más clara la pregunta por favor. Recuerden que nosotros en el análisis encontramos la variable arbitraria a esa variable arbitraria la tengo que llevar a los términos independientes es decir al segundo miembro de la ecuación si la expresión es positiva en el primer miembro cuando pase al segundo miembro va a ser negativa si es negativa en el primer miembro cuando pase al segundo miembro va a ser positiva y siempre tengo que agregar el valor o la expresión de cuál es la variable arbitraria porque mi solución general es solución de un sistema que tiene tres incógnitas entonces la solución tiene tres valores también ¿quedó claro? sí profe Emilia dice no hay duda bueno hasta aquí yo todavía no terminé de resolver el ejercicio porque el ejercicio me pedía escribir la solución general para él o los valores que hagan que el sistema homogéneo tenga infinitas soluciones acabo de resolverlo para el primer valor de K que he encontrado me falta resolverlo para el segundo valor de K cuando K vale 1 igual que antes voy a reemplazar este valor de K en el sistema que tengo escrito en forma completa y ordenada este valor de K es mi segunda solución que fue la solución de la ecuación cuadrática lo tengo que reemplazar en el sistema para ver cuál es la solución general de este nuevo sistema y reemplazo el valor de K por 1 que es lo que obtengo X1 más 1 por X2 que es X2 más 1 por X3 que es X3 igual a 0 segunda ecuación X1 más 1 por X2 que es X2 más X3 igual a 0 tercera ecuación X1 más X2 más 1 más 1 más 1 por X3 que es X3 igual a 0 tengo el sistema que tengo que resolver yo ya sé que este va a ser un sistema compatible indeterminado entonces igual que en el caso anterior voy a trabajar con el método de Gauss para ello voy a escribir la matriz ampliada aunque al ser homogéneo los términos independientes no es necesario que los escriba tomo cada ecuación y escribo los coeficientes 1 es el coeficiente de X sub 1 en las 3 ecuaciones lo mismo para X2 y también para X3 los términos independientes son todos ceros así que no los voy a escribir al trabajar con esta matriz ampliada quiero escalonarla voy a tomar un elemento que me sirva como pivot elijo el 1 de la primera fila a la primera columna una vez que encontré este elemento como pivot quiero ceros debajo del pivot para ello a la segunda fila le voy a quitar la primera fila que es la que tiene el pivot la primera como tiene mi pivot queda como está no la toco no le aplico ninguna operación aplico la operación en la segunda 1-1 me da 0 1-1 me da 0 1-1 otra vez un 0 cuando voy a trabajar con la tercera fila como son exactamente todas iguales voy a aplicar la misma operación a la tercera fila le voy a quitar la fila que tiene el pivot que es la primera y vuelvo a aplicar la operación 1-1 es 0 1-1 es 0 1-1 es 0 tengo el pivot en el elemento de la primera fila primera columna y ceros debajo del pivot el siguiente paso sería trabajar con la segunda fila pero cuando voy a buscar un pivot en esta fila fíjense que todos los elementos son ceros y un pivot es cualquier número distinto de 0 no puedo encontrar ningún pivot en la segunda fila me muevo a la tercera fila pasa otra vez la misma situación todos los elementos son nudos entonces ya he encontrado aquí mi matriz ampliada reducida con esa matriz ampliada escalonada puedo escribir el sistema equivalente mi sistema equivalente va a tener una sola ecuación en el sistema equivalente la única ecuación que tengo es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a 0 y para llegar del sistema equivalente a la solución general tengo que ver mi matriz reducida y fijarme cuántas variables arbitrarias tiene esa matriz ¿qué me dicen ustedes? exactamente hay dos variables arbitrarias ¿cuáles son? x sub 2 y x sub 3 porque ninguna de estas dos columnas tiene pivot no hay ningún pivot en ninguna de esas columnas entonces yo ya tengo como dato de análisis que tanto x sub 2 como x sub 3 son variables arbitrarias como ambas variables son arbitrarias para poder escribir ahora la solución general de mi sistema lo que tengo que hacer es llevar las variables que son arbitrarias al segundo miembro la solución general de este sistema va a ser que x sub 1 es igual ambas variables están positivas en el primer miembro van a ser negativas en el segundo menos x sub 2 menos x sub 3 y no me olvido de indicar las variables arbitrarias x sub 2 es arbitraria y x sub 3 también es arbitraria y tengo expresada la solución general de mi sistema para escribir en este caso una solución particular tengo que darle valores a las dos variables arbitrarias a la primer variable x sub 1 las voy a calcular en términos de las arbitrarias tomemos por ejemplo que x sub 2 vale 2 y que x sub 3 vale 3 tengo los valores de las arbitrarias y los reemplazo menos 2 menos 3 es menos 5 y encontré una solución particular que puedo reemplazar en el sistema original y lo verifico ¿alguna duda sobre este ejercicio? con esto hemos terminado de resolver el punto 5 apartado C no profe bien vamos a vamos a trabajar entonces con el ejercicio número 6 pero me van a esperar un segundito que cambio de dispositivo para compartirlo en la pantalla yo ahora les voy a compartir una presentación y voy a esperar un segundito que se cargue y ustedes me avisan si la pueden ver todos pueden ver lo que estoy presentando perfecto profe bien entonces ahora vamos a trabajar con el ejercicio número 6 ¿qué nos pide el ejercicio número 6? encontrar el valor de K perteneciente a los números reales para que los sistemas tengan y tengo distintas posibilidades única solución más de una solución o ninguna solución fíjense que en cada uno de estos casos estamos hablando de una de las posibilidades del análisis del teorema de Roche-Frobenius cuando hablamos de única solución estamos hablando de un sistema compatible determinado cuando hablamos de más de una solución en el apartado B nos referimos a un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones y cuando hablamos de ninguna solución en el apartado C estamos hablando de un sistema que no se puede resolver entonces es un sistema incompatible vamos a desarrollar el apartado 2i tenemos un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas P, Q y R podemos ver que el sistema está completo porque en todas las ecuaciones aparecen las tres incógnitas pero no está ordenado porque tengo incógnitas en el segundo miembro donde deben estar solamente los términos independientes entonces en un primer paso como siempre lo que voy a hacer es ordenar el sistema tomo el orden de la primera ecuación para la segunda ecuación tengo el elemento menos 2P que se encuentra en el segundo miembro y aparece positivo en el primer miembro para la tercera ecuación el elemento menos K por Q es negativo en el segundo miembro aparece en forma positiva en el primer miembro ya tengo mi sistema escrito en forma completa y ordenada a partir del sistema en forma completa y ordenada es sencillo escribir la forma matricial donde A es la matriz de coeficientes como construyo la matriz de coeficientes como en todos los casos cada columna corresponde a los coeficientes de una de las incógnitas por ejemplo la primera columna es la incógnita P que tiene por coeficientes 1, 2 y 1 con esta forma matricial voy a poder analizar este sistema y como es un sistema no homogéneo lo voy a analizar utilizando operaciones elementales de filas porque con el método determinante no puedo concluir todas las posibilidades escribo la matriz ampliada que recuerden no es otra cosa que la matriz de coeficientes unida o junto agregando aumentando en ella una columna que corresponde a la columna de términos independientes igual que en todos los casos anteriores busco un elemento en la primera columna que me sirva como pivote como tengo un 1 en la primera fila voy a elegir ese elemento como pivote y lo que quiero siempre es conseguir ceros debajo del pivote para ir escalonando mi matriz entonces voy a aplicar una operación en la segunda fila para transformar este 2 en 0 que es lo que hago a la segunda fila le sumo la fila que tiene el pivote que es la fila 1 multiplicada por el opuesto del número que quiero que se convierta en 0 en este caso multiplicada por menos 2 la primera y la tercera fila quedan como están y aplico la operación en la segunda menos 2 multiplicado por 1 es menos 2 más 2 me da 0 menos 2 multiplicado por 1 es menos 2 más 3 tengo 3 menos 2 que es igual a 1 menos 2 multiplicado por menos 1 es 2 y le tengo que sumar k pero k y 2 son elementos distintos k es una letra que no la conozco y 2 es un número entonces no los puedo sumar tengo k más 2 para el término independiente menos 2 multiplicado por 1 es menos 2 más 3 obtengo el 1 de resultado voy a trabajar ahora con la tercera fila porque como en todos los casos anteriores quiero siempre debajo del pivot que en todos los elementos valgan 0 como tengo un 1 a la fila 3 le voy a sumar la fila que tiene el pivot que es la 1 multiplicada por menos 1 aplico la operación menos 1 por 1 es menos 1 más 1 me da 0 menos 1 por 1 es menos 1 más k nuevamente no los puedo sumar o sea que obtengo k menos 1 menos 1 multiplicado por menos 1 es 1 más 3 me da el resultado un 4 menos 1 por 1 es menos 1 más 2 tengo 2 menos 1 me da el resultado 1 y termine de trabajar con esta primer columna tengo mi elemento pivot que es el 1 y ceros debajo del pivot ¿hasta aquí hay alguna duda? bien voy a trabajar ahora con la segunda fila y voy a buscar el elemento que me sirva como pivot fíjense que justamente en la segunda fila segunda columna también tenemos un 1 y podemos elegirlo como pivot igual que en el caso anterior debajo del pivot quiero tener un 0 entonces esta expresión yo no sé cuánto vale k menos 1 para cada valor distinto de k va a tomar un valor distinto pero su opuesto es la misma expresión cambiada de signo menos k más 1 a la fila 3 le voy a sumar la fila que tiene el pivot que es la 2 multiplicada por el opuesto de k menos 1 que como acabamos de decir es menos k más 1 ahora como esta operación es un poquito más complicada antes de escribir la matriz vamos a ir haciendo los cálculos auxiliares trabajo con la primer columna menos k más 1 multiplicado por 0 es 0 más 0 obtengo un 0 menos k más 1 multiplicado por 1 y lo tengo que sumar con la tercera fila que es k menos 1 fíjense menos k más 1 multiplicado por 1 más el elemento de la tercera fila que es k menos 1 cualquier expresión multiplicada por 1 es la misma expresión como a k menos 1 lo precede un signo positivo elimino los paréntesis y ahora sumo los términos semejantes menos k más k es 0 y 1 menos 1 también es 0 por lo tanto obtengo un 0 en ese lugar vamos a trabajar con la tercera columna menos k más 1 multiplicado por k más 2 y a toda esa expresión le tengo que sumar el elemento de la fila 3 que es 4 menos k más 1 multiplicado por k más 2 y todo es el resultado más 4 primero aplico la propiedad distributiva menos k por k me da menos k cuadrado menos k por 2 menos 2k 1 por k k 1 por 2 2 y toda esa expresión más 4 sumamos los términos semejantes término cuadrático hay uno solo menos k cuadrado términos lineales menos 2k más k es menos k y términos independientes 2 más 4 es 6 obtuve para esta operación del resultado una ecuación de segundo grado vamos ahora con el término independiente menos k más 1 multiplicado por 1 y le tengo que sumar el elemento de la tercera fila que es 1 menos k más 1 por 1 es menos k más 1 y más 1 obtengo menos k más 2 una vez que he calculado todos los elementos puedo escribir esa tercera fila de la matriz fíjense el elemento de la primera columna vale 0 el elemento de la segunda columna lo hemos calculado aquí y también nos daba 0 para la tercera columna la expresión cuadrática y para los términos independientes la expresión lineal que obtuvimos en el último paso ¿alguna duda de esta última operación que es la más complicada que hemos realizado? aparentemente no profe bien a partir de este momento yo puedo empezar a analizar mi sistema entonces tengo que tener en claro cómo llegué a esta matriz que ya está prácticamente escalonada tenemos la matriz y vamos a empezar a responder cada una de las preguntas que aparecían en el apartado A me decía única solución cuando leímos el enunciado hemos hablado de que tenga única solución significa que es un sistema compatible determinado un sistema es compatible determinado cuando el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada y también es igual al número de incógnitas como mi sistema o mi matriz de coeficientes tiene tres columnas yo sé que el número de incógnitas es tres para que el sistema tenga única solución el rango de la matriz de coeficientes tiene que valer tres eso que significa que tiene tres pivots hay dos de ellos que ya lo habíamos encontrado en el análisis y lo tenemos aquí con un circulito amarillo nos falta trabajar el elemento de la pila tres columna tres que es una expresión cuadrática que la voy a llamar uno no sé cuánto vale la expresión tomo como nombre de esta expresión uno para que el rango de la matriz de coeficientes sea igual a tres cuánto tiene que valer esa expresión a ver si alguno me responde exactamente puede ser cualquier número real distinto de cero porque cualquier número real distinto de cero a mí me sirve como pivote voy a resolver esta ecuación igualándola a cero y los valores que yo obtenga como resultado son los que no puedo tener porque el único caso que no puedo considerar para tener un pivote ahí es que toda la expresión cuadrática valga cero ¿quedó claro? Están muy callados hoy Sí, profesor está muy callados queda claro eso sí Bueno ayer hablaban tanto resolvemos la ecuación cuadrática con la formulita recuerden menos el valor de b que es el coeficiente de la término lineal que vale menos uno más menos la raíz de b al cuadrado menos uno al cuadrado menos cuatro por a que vale menos uno y por c que vale seis todo esto dividido dos veces a que vale menos uno Resuelvo las operaciones menos por menos me da más menos uno al cuadrado es uno menos cuatro por menos uno es cuatro y cuatro por seis veinticuatro veinticuatro más uno es veinticinco y la raíz de veinticinco es cinco y ya estoy en condiciones de encontrar las dos soluciones de la ecuación cuadrática La primera solución va a ser uno más cinco seis dividido en menos dos es menos tres mi primera solución Segunda solución uno menos cinco que es menos cuatro dividido en menos dos obtengo un dos positivo como segunda posibilidad Estos son los dos valores que van a hacer que toda la expresión que está en la pila tres columna tres valga cero Son los únicos dos valores que no puedo tomar como pivote Entonces para que mi sistema tenga única solución puedo tomar cualquier número real distinto de menos tres y dos porque en ese caso la expresión va a ser distinta de cero y obtengo un sistema compatible determinado ¿Quedó claro el apartado A? ¿Quedo? Sí, profe, contestan los chicos Ninguno prende el micrófono Bueno, vamos con el apartado B Todo este desarrollo ya no lo necesitamos con lo único que nos vamos a quedar es con los valores de las incógnitas perdón con las soluciones de la ecuación cuadrática K sub 1 y K sub 2 porque todavía no los hemos considerado no analizamos qué pasa con el sistema para estos dos valores El apartado B nos pide que el sistema tenga más de una solución Más de una solución estamos hablando de un sistema con infinita solución Cuando tengo infinitas soluciones estoy hablando de un sistema compatible indeterminado Para que sea compatible el rango de la matriz de coeficientes y de la matriz ampliada debe ser el mismo son iguales y a su vez son menores al número de incógnitas Fíjense que yo ya he encontrado dos pivots en la primera fila y en la segunda fila o sea que el rango de la matriz como mínimo es 2 y para que sea compatible indeterminado no puede ser 3 porque tiene que ser más chico que el número de incógnitas Entonces lo que yo quiero hacer ahora es que el rango de la matriz de coeficientes valga 2 ¿Cuánto tiene que valer toda la expresión 1 para que el rango de la matriz de coeficientes sea 2? Perfecto Tiene que valer 0 porque el 0 es el único elemento que no me sirve como pivot que no se puede utilizar como pivot Entonces para que toda la expresión 1 valga 0 puedo tomar cualquiera de estos dos valores K sub 1 igual a menos 3 y K sub 2 igual a 2 Pero no terminé aquí con el análisis porque yo no solo necesito que el rango sea 2 sino que además debe ser igual al de la matriz ampliada Entonces toda la expresión de la tercera fila en la columna de términos independientes que yo la voy a llamar expresión 2 también debe valer 0 porque si no los rangos serían distintos Resuelvo esa ecuación igualada a 0 menos K más 2 igual a 0 obtengo el valor de K igual a 2 Entonces si yo quiero que al mismo tiempo la expresión 1 sea 0 y la expresión 2 también sea 0 necesito tomar como solución un valor que sea solución de las dos ecuaciones tanto de 1 como de 2 que anule a ambas expresiones ¿Queda claro? Sí, profe Bueno entonces estoy en condiciones de responder al apartado B me dice que el sistema tenga más de una solución y yo voy a responder que cuando la incógnita K es igual a 2 el sistema es un sistema compatible indeterminado y por lo tanto tiene infinita solución Solo me está faltando en este momento analizar el apartado C que me dice que el sistema no tenga solución o tenga ninguna solución Cuando digo que un sistema no tiene solución estoy hablando de un sistema como dije al principio que no se puede resolver Si el sistema no se puede resolver es porque es incompatible Un sistema es incompatible cuando el rango de la matriz de coeficientes es distinto del rango de la matriz ampliada ¿Eso qué significa? Que el rango de la matriz de coeficientes va a valer 2 porque ya tengo 2 pivots y el de la ampliada tiene que ser distinto de 2 o sea en nuestro caso 3 Para que el rango de la matriz de coeficientes valga 2 necesito tomar un valor de K que anule la primera ecuación Por ejemplo el K igual a menos 3 Y si reemplazo K igual a menos 3 en la segunda expresión obtengo un 5 Un 5 me sirve como pivot entonces el rango de la matriz de coeficientes vale 3 Como los rangos son distintos el sistema es incompatible y no tiene solución Puedo responder que si K es igual a menos 3 el sistema es incompatible ¿Alguna duda con el ejercicio en general? ¿Con el análisis completo que hemos hecho? No, profe Bueno Si no tienen ninguna duda con este tema con este ejercicio estamos terminando la unidad número 3 de los sistemas de ecuación Recuerden tratar de completar los prácticos repasar los conceptos y aprovechar el foro de consulta tanto de teoría como de práctica que tienen en el aula virtual donde nosotros les estamos respondiendo todo el tiempo No sé si vos Silvina tenés algo para agregar Sí chicos traten de leer el material que sucedió la profe tanto teoría como práctica tienen mucho material tienen tiempo para prepararse para estar seguros para la evaluación de la próxima semana así que bueno no se dejen estar con los tiempos la semana que viene inicia otra unidad así que a no descuidarse y a leer y estudiar mucho y a cuidarse Bueno con esto nos despedimos y la semana que viene van a estar ya un tema nuevo Sí, decime Yo tengo una duda en el 4 4H creo 4H sí Solamente es una pregunta rápida Decime ahí en bueno yo estaba resolviendo o sea ¿cómo le digo? me salió 1-3 2-6 2-6 3-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-7